hoy hola chicas hoy me ha llegado una sorpresa es que ya no esperaba nada como medida baja pero hoy me han traído un paquetito de knitt crate es que no me sé de qué mes se trata si es de marzo sé que se me había perdido una hace tres o cuatro meses y me han enviado un email que me sustituyen por la cajita de otro mes así que ni idea de qué mes se trata pues eso nos puede decir solo que es súper suave el color no es nada mío pero ya como sustitución no no puedo hacer nada y mirad es 80% alpaca 10 seda y 10 camellas 211 metros en 100 gramos lavado a mano y muy muy con cuidado es súper súper suave es como un cordón es como un cordón tejido súper suave el tacto es muy precioso y aquí viniendo con la revista dos pegatinas de regalo y mira de toda la gama veis porque me di de baja porque ya no te dejan elegir los colores de todos estos lo que te toca me ha tocado justo vamos lo que no uso nunca estos colores ni me gustan pero bueno algo 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 tendré que hacer no sé igual una bufanda o algo será muy bonita y esto es para calcetines pero no mirad entre nueve colores justo toca lo que aunque no me gusta no sé quién teje de de lana y alpaca un bolso a mí no se me ocurriría tejer un bolso de esta lana que pega más para un un gorro una bufanda un cuello algo algo muy suave y muy calentito pues esto es si sabéis de qué mes se trata comentadme y si no pues seguro que es la última la última la última de audienbols bueno nos vemos en el próximo vídeo chao chau